En que putos momentos subieron wey Tengo un curate, tengo un curate Vale Nice, ponte por ahí, arriba tío, arriba tío Cuérate, cuérate, cuérate pull, cuérate pull Mata un piso, wey Cuidado, que la reemplaza y a mi me la reemplaza la verdad Ah la verga, que buena arena A ver